Y ahora veamos cuáles son las expectativas de algunos jóvenes que el equipo de esta noche entrevistó en Nicaragua acerca del proceso de votación este domingo 7 de noviembre. Adela, Ricardo, Winston y Pedro son cuatro jóvenes que nunca han podido ejercer el derecho al sufragio en libertad y democracia. En 2016, cuando tuvieron la primera oportunidad de votar en elecciones generales, no veían ninguna alternativa política. Solo había una figura por la que todo el mundo decía, bueno, es el que va a ganar, va a ganar, pero de todos modos hay que ir a votar. Y era el partido que está en este momento de gobierno. Las condiciones eran bastante vagas, por así decirlo, porque no existían muchas opciones y alternativas políticas por quién votar, sino más bien era un poco más de la misma política que habíamos visto. En nuestra facultad de Derecho, en la Universidad Politécnica de Nicaragua, decidimos todos los estudiantes no participar en el fraude electoral, porque sabíamos que era un fraude. En este proceso electoral. La cultura política caudillista, los pactos y fraudes electorales y el desinterés por los problemas de la ciudadanía son las principales razones del rechazo de los jóvenes a los comicios electorales recientes en Nicaragua. Todos los políticos son corruptos y hasta este momento es que realmente eso es lo que se nos ha demostrado en Nicaragua. Los partidos políticos han hecho de este país un despojo realmente. La rebelión cívica de abril, encabezada principalmente por jóvenes que demandaron un cambio político, generó represión, asesinatos y cárcel. Yo creo que uno de los principales factores que influyen a que los jóvenes no les guste o no quieran participar en la política es lo que hemos visto y lo que tenemos como historia, como pactos, formas de diálogo y consenso entre el Gran Capital y el régimen de Ortega y Murillo. Tenemos en el país problemas de corrupción, problemas de derechos humanos, sin embargo también hay problemas del cambio climático, del empleo económico y todos esos temas no están siendo abordados. Los jóvenes continúan aspirando a un cambio profundo en el país que pasa por la inclusión y la democracia. En ese momento pensé que en el 2021, ahora mismo, las cosas iban a ser mucho mejor, la oposición iba a estar unida, nosotros íbamos a tener la oportunidad de tener una oferta más que no sea el oficialismo y de una vez por todas marcar ese cambio necesario en este país. Los jóvenes coinciden en que no hay por quién votar ni por qué votar el próximo 7 de noviembre. Este 7 de noviembre que se deberían de celebrar unas elecciones democráticas, se celebran unas votaciones porque estos no cuentan con las condiciones necesarias para que tenga una legitimidad. El régimen de Ortega y Murillo ya nos quitó el derecho a nosotros a elegir a nuestro candidato a la presidencia. Realmente ni siquiera conozco a los candidatos, no conozco sus propuestas, no me siento involucrado en lo que ellos hacen, dicen qué van a hacer. Yo sé los nombres de los partidos políticos, pero de ahí qué planes tienen, no conozco nada de ellos porque es como desaparecieron de repente del radar cuando estuvo todo el conflicto y de repente aparecen para las elecciones, bien conveniente, claro. Después de la reelección de Ortega sin legitimidad el 7 de noviembre, predomina el temor por el agravamiento de la crisis nacional. Frustración, verdaderamente lo que más siento es frustración porque no podemos hacer nada. Estoy súper preocupada por lo que pase en nuestro país en los próximos meses porque estamos en incertidumbre. No se sabe para dónde va esto. Cuando la juventud es como que tiene sus caminos cerrados, no sabemos si va a haber algún tipo de esperanza. Todo es incertidumbre. Realmente tenemos dos opciones. Nos quedamos acá por un trabajo precario. Si tenemos la suerte o esa mano que nos ayude a entrar a un empleo con las mínimas condiciones, otra alternativa es irnos. Es más difícil, nadie quiere dejar su país, pero no nos quedan más opciones porque el panorama realmente es incierto, incertidumbre. Parece un país muerto, la verdad. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.